Oigan, y cambiando de tema, Ignacio López Tarso es el ejemplo perfecto de una vida en plenitud. Está feliz de hacer lo que le gusta, le apasiona, de estar saludable. Tiene 97 años y este fin de semana será su cumpleaños. En exclusiva nos comparte cómo va a celebrar. Ay, don Ignacio, qué padre. Agradecido con la vida, es como se encuentra el primer actor Ignacio López Tarso, quien este fin de semana celebrará 97 años en compañía de toda su familia. 97, fíjate. Pues bien, afortunadamente. Estoy completo. Estoy lúcido. Disfruto la vida. Me gusta vivir. A los 97 años, todavía despierto. Y agradezco mucho estar vivo. Quiero seguir vivo un tiempo más. El mayor tiempo posible. Uno de sus grandes sueños es llegar al siglo de existencia. Y espera conseguirlo, pues hasta el momento goza de buena salud. Voy a llegar, ojalá pueda llegar a 100 y pasar de 100. Y, pero en buen estado, como estoy ahora, que pienso, que tengo todas mis facultades activas, que puedo comer con restricciones, beber, comer, disfrutar la conversación. Debido a la pandemia, estará rodeado del gran amor de su familia en una comida íntima, donde se incluirá la sana distancia. Me reuniré con mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, y muy en privado, en lo más íntimo. Esta pandemia que nos amenaza, que no concluye, después de dos años de encierro, de no asistir al teatro, de estar los teatros cerrados, así no se puede vivir a gusto, con ese temor encima. Don Ignacio nos reveló cuál sería su regalo en este día tan especial. Mi mejor regalo sería que los teatros estuvieran abiertos y que yo estuviera preparando mi función del próximo sábado. Pues no, el próximo sábado voy a tener junto aquí, pues a mis hijos. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. ¡Ay, qué padre! Le ha de doler tanto a Don Ignacio López Tarso, que ama el escenario, no poderse presentar, pero es un roble, de verdad. Ojalá la vida nos permita llegar a esa edad como alguien, como Don Ignacio. De verdad, qué ejemplo para todos, como profesional, como ser humano. Es impresionante, se le admira muchísimo. Sin duda, ¿verdad, Gus? ¿Ustedes saben cuántos miles de horas Ignacio López Tarso ha estado arriba de una tabla teatral? ¿Cuántos viernes, cuántos sábados y cuántos domingos ha estado frente a un público? Además, es un señor que todo el mundo lo dice, quien trabaja con él. Nacho López Tarso llega con texto aprendido, con trazo escénico ya sabido. O sea, es un gran actor, mil respetos. Porque ahí sí te regresa. O sea, hay gente que dice que tiene mal carácter, pero no, es un profesional. Entonces, él exige lo que da. Sí. Y tiene toda la razón. Porque dice, no voy a estar aquí ensayando si usted no se lo sabe. Correcto. Regrese, apréndaselo y luego viene para acá. Y ya viene. Pero mira, tiene gran memoria, él quiere regresar a los escenarios. Entonces, pues eso le da vida y fuerza. Y es lo que todos pedimos, estar en este plano mientras estés con bien y con salud. Y ya está esperando el refuerzo. Sí. De la vacuna, esperemos por algo. Ya ves que coqueteó hasta con la enfermedad. Sí, sí, sí. Todavía, todavía, hasta para eso tiene, ¿no? Ánimo.